Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar y hoy tenemos un nuevo vídeo. Fíjense chicos que, pues en esta cuarentena, pues uno tiene que comprar ropa, ¿no? Entonces me metí a la página de Shein, que aparece en pantalla, para ver algunas, algunas prendas. Y hace unos minutitos me acaba de llegar la ropa. Entonces veamos qué viene en esta bolsa. Te recuerdo que te suscribas, que actives la campanita de notificación para que te lleguen todos los vídeos. Y recuerda, lunes y jueves a las 5 de la tarde tenemos un vídeo nuevo. ¡Así que comenzamos! Pues así me llegó chicos, el día de hoy, hace menos de media hora, el paquete de ropa de Shein. Entonces vamos a ver qué tiene. Ok, miren, la ropa viene en unas bolsitas así, tipo Ziploc. Entonces, pues vamos a ver qué onda. A ver, ¿qué será? Bien, lo primero que veo es esta playera. Ok, ok, ok. Fíjense que esta playera se ve así en internet. Y ya que la tengo acá, está padre, pero es como un poquito transparente. O sea, no sé si saldría así a la calle, pero pues ahorita vemos las boobies con esto. Pues está bonita, pero sí es como muy transparente. Vamos a ver si me quedó. Chicos, pues esta es la playera final. Fíjense que sí está transparentosa, ahí se me ve todo. Pero, la neta me gusta. Me gusta, me gusta. Siento que es cómoda, fresca, divertida. Me encanta, me encanta. Lo siguiente que encuentro en la bolsa es esta playera, chicos. Igual viene en esta bolsita, la vamos a abrir. Ok, esta es una playera... Bueno, en cámara se ve azul, pero es más verdecita. Me gusta, me gusta, me gusta. Se ve como muy fresca, muy cómoda, pero no sé. ¿Se creen que me quede? Chicos, esta es la otra playera. La neta es que me gusta mucho y estoy con esos lentes como que nada que ver, pero me gusta, me es cómoda, me queda, o sea, amplia, pero rica. La tela es muy ligerita, no siempre que te agregue como mucho, mucho peso. Me gusta, me encanta, me encanta, me encanta. La siguiente es esta bolsa. Ok, esta es una camisa. Ay, esta camisa me gusta. Si se dan cuenta, es como del universo, planetas, astronautas. Se ve bonita. Vamos a ver si me queda. Por ejemplo, es un relajo con las tallas, porque te da la opción en la página de internet de identificar, no en marcas conocidas en México, cuáles usas tú y cuáles se podrían quedar. Me quedan, qué triste, mi dieta, entonces no habrá servido de nada. ¿Qué tal? Esta es la siguiente camisa, chicos. ¿Cómo ven? Me encanta. Me quedó bien, está aguadita, está cómoda. Y esta, la tela es como muy ligerita, entonces seguro no voy a sudar. Ok, lo siguiente que encuentro en la bolsa es esto, son unos lentes. Vamos a abrirlos. Vienen en un estuche que dice Shein. Ay, ya los vi. La neta es que quería unos lentes diferentes, porque como que tengo que, negros, como plateados, uno que otro azul, pero en este color no tenía ninguno. A ver, estos sí no los podemos probar acá. Ay, se ven muy bien, me gusta. ¿Cómo se ven? ¿Bien o no? Están muy padres, me gustan. Me gustan, me gustan. Están sencillitos, pero me laten. Y está súper bien que vengan como en un estuche, ¿no? Porque todos mis lentes están aventados por todos lados. Así los puedo guardar y pues no creo que se dañen. Me gustan, me gustan mucho. Oye, esta está genial, Shein. Ok, ok. Esta venía con una bolsa ya abierta. Vientos. Esta es una, pues como sudadera. No les voy a negar, o sea, en cámara se ve bonita, en persona se ve, pues bastante corrientita. Vean. Pero lo importante es ver cómo se, cómo me queda puesta. Me gusta, me parece como loca y como para unas fotos está genial. Pues, chicos, así se ve la chamarrita, la sudadera. Me gusta. ¿Qué opinan? ¿Les gusta cómo se ve? Siento que está un poquito grande, pero está padre porque es como cómoda. Y me estoy viendo acá en el monitor, pero me gusta. ¿Está bien les gusta? Díganme. Y lo último que pedí son otros lentes. Vean, de verdad. De verdad, de verdad, me encanta esto. Porque finalmente, así los cuidamos. Ya no me acuerdo cómo son estos lentes. Vamos a ver. Ok. Estos son unos lentes como azules, más clásicos. ¿Qué opinan? ¿Me van bien? Ustedes cuéntenme. ¿Les gustó este tipo de videos? Para que les traigan más videos de estos. Voy a intentar estar haciendo compras cada 15 días, cada mes de ropa. Y la probamos. Porque una cosa es como se ve en la página de internet. Y otra cosa es como se te ve puesta. Pero la neta, de las 6 cosas que compré, todas me encantaron. Así que yo les recomiendo que vayan a la página, que se den una vuelta. Y que aprovechen todos los tickets, todos los cupones, todos los descuentos que hay para ti. Yo soy Akari. Y te recuerdo que actives la campanita de notificaciones. Y que sí o sí, todos los lunes y todos los jueves a las 5 de la tarde, tenemos un nuevo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!